Esta mañana voy a cantar En la sombra de esta melodía Todavía tu nombre es escrito en cuenta En la sombra de esta melodía Mi sonrisa te va a buscar Cerca de lejos te expulsarás Todos los recuerdos a casa vendrán Cerca de lejos contestarán Si voy a cantar por todo que quiero Que espera Canta un poco de hambre Que dará Canta un poco de hambre Que dará La sombra de esta canción Es el color de la imaginación Sin el corazón Sin las manos Durará el lago a Dios Mi camino No faltan testigos Inspirando a los vientos libres No tengo mucho No tengo miedo Pero un brazo ligero Si voy a cantar por todo que tengo Que espera Canta un poco de hambre Que dará Canta por todo que quiero Que espera Canta un poco de hambre Que dará Canta un poco de hambre Que dará Canta un poco de hambre Canta un poco de hambre Que dará Que dará Canta un poco de hambre